Bueno, pues la verdad es que montar un negocio en España es difícil, no es nada fácil. Si quieres ser autónomo, hay mucha gente que a lo largo de estos 25 años que llevo yo haciendo un periódico local en la ciudad, pues pensaba que coger un negocio era tener dinero rápido y no se dan cuenta que es una inversión a largo plazo. He visto gente que cogía pequeñas tiendas, negocios, bares, cafeterías y que han durado tres meses y han cerrado. Incluso es que contrataban a alguien. Y dije, ¿cómo vas a contratar a alguien en un bar pagándole 600 euros al mes? Estoy hablando hace, ahora ya son mil y pico, ¿no? Pero en aquel entonces eran 600 euros. Digo, ¿cómo vas a pagar 600 euros más 300 de seguro, 1000 euros, si no los sacas en cafés? No los vas a sacar. Y claro, abrir un café, una cafetería, un bar, requiere abrir un montón de horas al día. O sea, porque si abres desde 9 de la mañana y no cierras a las 9 de la noche. O sea, un bar cierras a las 11 como poco, o 12. ¿Cuántas horas son? ¿Cuánto personal necesitas? ¿Cuántos cafés necesitas vender para pagar ya tu sueldo? Bueno, no para pagar tu sueldo. ¿Cuántos cafés necesitas para pagar la seguridad social? O sea, los impuestos que te cobra el gobierno de España. Imagínate que estás tú y tu mujer solos, solos, en dos turnos. Uno hace mañana y otro tarde. Ya son 600 euros de impuestos. Sin hablar de alquiler, sin hablar de luz, sin hablar de nada. Así que una de las primeras trabas que me encontré aquí al montar mi propio negocio en España, pues fue el gobierno. O sea, el gobierno, en vez de ponerme facilidades, bueno, ponerme a mí y a cualquiera de los jóvenes. Estoy hablando de que yo era un chaval con 24 años, una mano adelante, otra detrás, una familia humilde, que apenas, pues esto, que mi padre estuvo en paro, y no tuvo sueldo durante un montón de tiempo, y bueno, siempre habíamos sido pobres, y yo no tenía capital ninguno. Y entonces, en una habitación de mi casa, con unas cajas de cartón, habilité unas estanterías, y con la impresora que compré, con la beca de la universidad, para hacer trabajos, y el ordenador aquel, pues creé mi propio periódico local. O sea, que fundé un periódico, un personal, uno, yo. Pero no me pude contratar a mí mismo siquiera durante un montón de años, porque no tenía dinero para pagar al gobierno de España lo que me cobraba el gobierno de España a mí por trabajar. No es que el gobierno de España nos diese una subvención, una ayuda a los jóvenes trabajadores, que yo nunca recibí ninguna ayuda ni subvención. Bueno, recibí un fondo ICO que pagaba lo mismo que me... O sea, o sea, un préstamo sin intereses. Me prestaban el dinero y luego lo devolvía. Eso es la única ayuda con Zapatero, que recibí yo. Y me lo tramitó el banco. Pero, caray, ya necesitas a alguien que te gestione. Alguien que te... Una asesoría o una gestoría que te haga todo el papeleo. Tienes que pagar ya una gestoría. Y te tienes que pagar a ti. La señora social, el seguro, la asignatura de la educación en España, no son gratis. Las dicen que son gratis, pero las pagamos entre todos. En Estados Unidos tú pagas, si tienes dinero o quieres pagar, si quieres tener un seguro, contratas un seguro. Y si no, no. Si te pones enfermo, pues tienes seguro lo que te entre. Y si no te pones enfermo, pues suerte, ¿no? Pero en España, aunque no te pongas enfermo, tienes que pagar seguridad social, el seguro de todos. Que, por cierto, atiende a inmigrantes ilegales y a gente que no paga nunca el seguro. O sea, y pagamos las pensiones no contributivas, etc. Se lo llaman solidaridad intergeneracional, etc. Yo, 24 años. Y de repente dije, ¿cómo mi mayor problema era hacer frente a las cuotas de la seguridad social si montaba una empresa? Así que los primeros años que monté el periódico lo eché a rodar como una asociación cultural. Sin ánimo de lucro, porque no me pensaba lucrar. Bastante me daba yo con mantener las cuentas a cero. O sea, cuadrar las cuentas. Ya os dije que la primera edición de la revista o periódico quincenal me supuso unas pérdidas o una deuda, no pérdidas. Yo gasté 40.000 pesetas que era la mitad de un salario mínimo, interprofesional, mensual. Un redactor del mundo luego yo al año siguiente me llamaron de becario en el mundo de la Crónica de León un redactor cobraba 80.000 pesetas al mes 80 y pocos mil sí, 500 euros. El gobierno ya nos cobraba de cuotas 275 euros me parece que era cuando empecé yo en aquellos años. O sea, la mitad de un salario mínimo interprofesional la llevaba en gobierno en impuestos. era mucho dinero. O sea, ¿cómo iba a ganar? ¿Cómo va a levantar el vuelo una empresa? No, me extraña que 8 de cada 10 empresas o negocios que se montan en España se hundan y acaban quebrando no sé si al de pocos meses dicen que al de 3 meses muchos cierran y que, bueno, que no llegan a 10 años porque de hecho yo luego tuve problemas tuve problemas por censura porque publiqué un robo o sea, publiqué la noticia de que habían entrado a una fábrica a robar. Ya habéis visto que yo me lo monté muy bien hablé con una copistería el negocio del siglo para la copistería porque la hacía a todos los periódicos le dejé la primera deuda pero el periódico empezó a venderse entonces con lo que vendía recuperaba el dinero y yo ganaba un poco pero ganaba. igual porque claro la comisión del kiosquero también por vender o sea, todo el mundo ganaba incluso más que yo pero yo tenía que ganar dinero porque yo era el que estaba trabajando y yo era el que tenía la idea pues todo el mundo en vez de estar muchos en vez de estar agradecidos no voy a decir todo el mundo mucha gente pues y me acuerdo que la copistería que me hizo un gran trabajo el copichip en la bañeza hacían claro me hacían es que hicimos unos 500 500 periódicos tengo yo ahora que vendía 485 periódicos a la semana o sea se vendía como rosquillas el periódico cuando lo saqué yo hizo que era de fotocopias pero claro contaban noticias actualidad información la maquetación la maquetación el gran logro del periódico pero claro este periódico lo llevaba por fin un periodista que no quiero decir que por cierto Rafa el del adelanto al principio y ahora no sé si otra vez ahora solo lo imprime pero diseño gráfico sabe mogollón o sea estoy elogiando ensalzando a un señor que tiene una imprenta que llevó el periódico local durante un montón de años porque ese hombre sabe mucho de diseño gráfico mogollón de hecho me ha diseñado mis portadas de libros etcétera ¿no? pero mi periódico se basaba pues en años de experiencia yo había tenido pues una cultura desde niño leía el periódico y me gustaba el el correo español polo vasco del grupo bocento la maquetación un montón de premios internacional adwords maquetación grupo bocento es uno de los más reputados en España se me ve medio en penumbra pero bueno ¿qué le vamos a hacer? es primera hora de la mañana luz pobre no tengo foco y bueno lo importante es lo que digo no como se me ve y total soy un tío feo y ya estoy viejo 50 años casi bueno cuando veáis esto ya ya lo están recumplidos y os estaba contando anécdotas anécdotas de cómo un pequeño joven emprendedor montó un periodo local de la nada sin ningún respaldo económico y sin ningún medio y me decían alquila una oficina en La Bañeza dije si no tengo para no tenía para pagar mi sueldo porque yo yo empecé en los primeros años cuando montas un negocio igual empiezas no cobrando no sé si en todos los negocios o algún youtuber bueno pero youtube también te lo digo por experiencia toda esta gente que piensa que haces tiktok si te vas a hacer famoso y vas a tener millones las primeras 4.000 horas de visualización y hasta que llegues a 1.000 suscriptores todos esos vídeos y todas esas horas de trabajo son gratis que ahora la gente dile que trabaje gratis yo todo lo que hice durante de los 16 17 años hasta los 24 de colaborando con medios de comunicación periódicos locales y provinciales pues nunca nadie me pagó nada por ello y de hecho gastaba yo el sobre el sello el papel la carta la tinta el tóner bueno en aquel entonces no había tóner de impresora luego empecé con la impresora que traje pero al principio era máquina de escribir Olivetti el teléfono hacer llamadas costaba y yo no tenía saldo que siempre me sorprendía y una vez que yo daba limosna a los pobres yo era buena persona de corazón iba por allí por la calle y de repente te encontrabas a un mendigo pidiendo a una esquina y entraba yo a un kiosco y le compraba una barra de pan hasta que un día me encontré que a ese mendigo que le daba yo una barra de pan sacaba un móvil mejor que el mío y llamaba y digo coño yo no tengo saldo porque yo no tenía saldo no tenía para pagar un saldo nunca tuve contrato porque no tenía para gastar no tenía para llegar a fin de mes y hacían recargas de estas de 5 euros que te duraban un año y hasta que luego lo bajaron a 6 meses y tenías que recargar cada 6 meses pero yo no llamaba a nadie con el teléfono móvil que tenía que era una patata por cierto o sea para que veáis que montar un negocio ser autónomo no es nada fácil para mí fue muy complicado hay otros que si eres amigo de un partido político tienes a alguien que te abra las puertas te daban no sé qué y te tienes un respaldo económico pero yo no tuve el respaldo económico de nadie y además como soy asperger no sabía ni a dónde ir ni a qué puertas llamar ni quién me solicitara etcétera y como os decía estuve varios años trabajando a cero a cero euros o sea no cobraba nada por mi trabajo yo estuve trabajando invirtiendo horas y horas de trabajo en intentar crear un periódico local bueno yo lo había creado y intentar levantarlo iba de puerta en puerta pidiendo publicidad pidiendo suscripciones y tuve la suerte que te daba una repercusión y una aceptación muy grande y entonces empezó a prosperar y también las fechas de salir una semana antes de las fiestas locales en las que se anunció casi todo el mundo en la ciudad todos los negocios pues me dieron un colchón económico para poder echar adelante y ya bueno tiempo después compré un escáner para poder escanear yo las fotografías compré una cámara de fotos y llegué a comprar una cámara de fotos ya cuando salieron las primeras digitales y ya podía pero al principio os dije todas tenías que escanearlas en papel ir a una tienda de fotografía o sea reablarles el papel luego escanearlas y hacer un o sea con muy rudimentarios medios crea un periódico local de la nada bueno me acuerdo yo una de diputación que ella estaba enchufada allí no sé si llamaba Victoria o como que la hizo una entrevista para el periódico local claro yo ella es muy fácil ser funcionario te colocan y tienes sueldo y ya está pero tú eres emprendedor y tienes que pagar impuestos y yo lo que quería con el periódico no era ganar dinero era por lo menos no hundirme y tener por lo menos aunque no tuviera sueldo por lo menos no ir aumentando la deuda que esto es lo que pasa con muchos negocios que aumentas la deuda que tienes porque claro tienes que invertir y yo intentaba digo mi abuelo una de las premisas básicas mi abuelo fue pobre también toda la familia hemos sido pobres y decía si tienes un duro como mucho gasta cuatro pesetas y ahorra una pues yo intentaba no gastar lo que no tenía porque hay gente que se endeuda y gasta lo que no tiene entonces está hundida de deudas por todos los lados ¿no? yo a mí el negocio me ha ido bien por esto por esta premisa por esta máxima sí es cierto me endeudé por lo que os estaba diciendo tiempo después de dar negocio a esta copistería que tenía imprenta también por publicar la noticia de un robo a una fábrica la fábrica esa llamó a la a la imprenta copistería que me hacía a mí el periódico y parece ser que les amenazó con que si publicaba si publicaba yo en el periódico la foto de la fachada de la fábrica a la que habían robado una noticia oficial de su delegación de gobierno que igual le amenazaron así y sucintamente que le dejaban de contratar los albaranes los tacos de facturación las etiquetas de los productos que allí envasaban etc entonces me vi con la primera vez la censura o sea en España en 1999 años 2000 etc fíjate ya Franco había muerto hace 40 años y estamos en una presunta democracia no sé si se gobernaron los socialistas en aquel entonces o sea el partido socialista que dices wow anticensura pues no no me llamaron bueno le llamaron al de la imprenta y le debieron decir que como publicase la noticia una noticia que me había mandado por fax su delegación de gobierno o sea filtrada a más no poder no es como cuando Franco que tú escribías y la noticia pasaba a la censura y te censuraba no no aquella censura previa la delegación de gobierno la guardia civil me había mandado la noticia redactada y yo la publiqué tal cual la había publicado la guardia civil y llamaron todavía de la fábrica diciendo que como publicásemos la foto de la fachada para que se identificase la fábrica en la que habían entrado a robar porque decían que si oh que se sabía donde robaban que daba a entender a los ladrones como que los ladrones estuvieran leyendo periódicos mentalidad de aquella gente que era fácil entrar a robar a esa fábrica y entonces no querían los sitios que habían sido víctimas de un robo que se supiera que les habían robado para no dar pistas y facilidades a los ladrones que leían los periódicos que dabas a entender que les habían entrado a robar que era fácil entrar a robar no sé estupideces bueno pues tuve que y yo tenía 25 años en aquel entonces ya pues con 25 años me vi con que la única copistería local el único local que hacía fotocopias me iba a dejar sin poderme imprimir el periódico porque le habían amenazado o chantajeado los de la fábrica para los que también hacía otro tipo de trabajos con que si publicaba mis noticias en el periódico local sin censura pues le iban a quitar una serie de trabajos albaranes etiquetas cosas de imprenta que hacía esa fábrica en esa imprenta así que me tuve que endeudarme y tuve que comprar mi propia fotocopiadora e instalar en otra habitación de mi casa la fotocopiadora pero claro yo era pobre no tenía dinero entonces tuve que ir a pedir un préstamo y me recorrí todos los bancos y cajas de ahorros en aquel entonces todavía había cajas no las habían hundido los políticos cobrando dinero llevándose dinero a manos de sus puertas porque no sé qué de consejos de administración que nunca hicieron nada los políticos pero cobraba y entonces las cajas de ahorro fueron a la ruina los políticos han arruinado a España y el mundo a lo largo de toda la historia porque se han metido para hacerse con dinero y aprovecharse tuve que ir pidiendo a ver si alguien me daba un préstamo y entonces nadie daba préstamos no era como el BUNA aquel inmobiliario que luego dieron préstamos a todo el mundo aunque no los pudieran pagar yo era joven no tenía nada y entonces no había nada como no tenía nada no te daban nada y tuvo mi padre que sí que él había conseguido un préstamo porque compró bueno él tenía piso en Bilbao etcétera a él le habían dado un préstamo y como tenía un préstamo le consiguieron me consiguió un préstamo y entonces básicamente el préstamo me lo consiguió él y me lo pagó él porque a un joven autónomo no le querían avalar ningún banco me prestaba no sé si necesitaba un millón de pesetas o dos en aquel entonces era mucho dinero serían unos 12.000 euros no sé lo que me costó la primera fotocopiadora pero yo me compré una fotocopiadora que me hacía lo mismo que me estaba haciendo la copistería la misma que tenían ellos estuve no sé cuántos años pagando bueno los primeros años las primeras letras como yo no ganaba dinero me las pagaba con parte de su pensión mi padre la letra me pagó un montón de años la letra de de la máquina la fotocopiadora y yo luego ya cuando pude ir pagando ya hubo un tiempo que vi que el periódico daba de sí y que podía incluso darme de alta en la seguridad social y ya hacer frente aunque yo no ganase nada o sea yo seguía sin sueldo igual estuve no sé cuántos años estuve yo sin ganar nada trabajando pero bueno también había estado trabajando para el Faro Astorgano el Adelanto Bañizano el Diario de León etcétera años colaborando mandando reportajes desplazándome gastando teléfono y a cero nunca me pagaron nadie nada o sea que me podían haber llegado para el sello de correos para mandarte la noticia en el sobre los sobre los ponía yo los sellos los ponía yo las llamadas telefónicas las ponía yo y la gasolina para desplazarme por la noticia lo ponía yo la diferencia es que ahora trabajaba para mí y antes pues para otros y ahora tenía la intención de que como empresa en un futuro pues ya me iba dando negocio el periódico o sea no me iba dando para ganar porque todavía no ganaba no estaba pero mantenía o sea no tenía deudas y vi que aquello iba mejor y y dije bueno pues ya puedo pagarme la seguridad social y medida alta en autónomos la asociación cultural siguió funcionando durante un montón de tiempo de hecho creo cinco años un concurso de cuentos cultural pues y fui por los colegios promocionando el concurso de redacción di premios las placas las pagaba yo bueno pues una gasolinera que que me financió una vez una placa los diplomas los hacía yo los bueno o sea mantuve la asociación cultural se organizó un concurso de cuentos infantiles en todos los centros educativos de la ciudad de la bañeza y con los cuentos ganadores de varios años no sé si de tres aunque el concurso se hizo cinco hice una recopilación y se sacó un libro o sea sin subvenciones esto si hubiese sido yo un amigo de un político hubiese pedido una subvención hubiese ganado dinero ahí no pensé que incluso recuperar el dinero del libro vendiéndoselo a los padres de los alumnos que tenían el cuento publicado y nunca se logró eso de hecho muchos sabores igual no saben ni que tienen un libro o que para aparecer en un libro un cuento de los suyos que ganaron un concurso de redacción en el colegio publicado bueno pues ya llegué y empecé ya pues al principio mal que bien porque claro cada vez yo tenía que empezar a hacerme cargo de los pagos que había estado haciendo mi padre y entonces pues todavía tardé un montón de años en lograr tener una flexibilidad económica que me pudiera hacer progresar el negocio o sea tú montas una cafetería y te va a pasar igual la gente piensa wow pues todo el mundo va al bar ya ya pero necesitas comprar botellas de licores etcétera y realizar una gran inversión y claro si tienes encima que alquilar un local y ya no te digo contratar empleados porque no es que les tengas que pagar mil euros es el sueldo el sueldo mínimo es que tienes que pagar al gobierno por cada empleado otros 300 euros o sea ya suma si tienes si estás tú y tu mujer aunque no ganes nada en el bar 600 euros a fin de mes para pagar las cuotas de la seguridad social eso para empezar tú paga luz paga agua paga impuestos municipales licencia de apertura paga todo o paga alquiler entonces ¿cuántos miles de euros necesitas ingresar en cafés y cuánto te queda por cada café para pagar ya o sea para no ganar nada para cero por eso la gente dice oye es que esto yo he estado trabajando y si de hecho sigo trabajando no todos pero yo he estado trabajando aparte de por cero euros luego he tenido sueldo salarios al mes de entre 180 y 220 euros que son unas 20.000 pesetas 30.000 pesetas de o sea si ya el salario en en 1999 cuando entré en el mundo de becario eran 80.000 pesetas o sea ganaba la tercera parte pero esto esto nos pasa a muchos autónomos o sea porque a ti el estado te va a cobrar sí o sí te cobra un mínimo y te cobra los impuestos incluso con la la pandemia aunque te volvieron a cerrar te siguieron cobrando las cuotas a mí me siguieron cobrando las cuotas el gobierno de España no me dijeron bueno pues ya que te vamos a cerrar el negocio no te vamos a cobrar la seguridad social esos tres meses que tenemos que te tenemos encerrado en casa no no ellos seguían cobrando para vivir ellos bien que es de lo que se trata de los políticos vivir bien que viajar en coches oficiales y en en Falcon etc y y tú allá te jodas y yo pues he estado con 180 euros al mes que ¿qué te llega para 180 euros al mes? no te llega ni para comer hombre afortunadamente hay meses que el periódico factura más yo he llegado a facturar en a ver no soy rico y os estoy contando mi experiencia como autónomo pues porque yo creo que tiene mérito mérito que una persona en vez de estar en casa vagueando viviendo a costa de los padres pues diga voy a montar mi propio negocio y yo monté un periódico de la nada y eso tiene mérito que si es triunfar ganar 180 euros al mes o 220 depende como se mire o sea yo soy mi jefe que 100 euros no me llega pero yo no salgo o sea nunca hubo un tiempo que iba al bar y todavía tuve problemas con el sobrino del bar que me llamó iba diciendo que yo era violador de niños sin comentarios entonces dejé de ir al bar el bar me cobró ya 1.10 por el café compré una máquina de capsulitas y me sale 30 céntimos el café de marca y si compro una marca de estas blancas me sale por 24 en vez de pagar uno y pico en el bar bueno a lo que os decía tú montas un negocio no tienes no vas a ganar dinero los primeros meses incluso los primeros años o sea cuando montes un negocio ten en cuenta que vas a estar un tiempo incluso teniendo pérdidas incluso deberías tener un colchón yo tuve luego que claro a raíz de aquello tuve que comprar la máquina luego me compré un escáner el escáner sí que lo pude pagar porque valía mucho menos entonces ya tenía pues para 30.000 pesetas o así cosas ya tenía dinero pude comprar cosas pero claro una cosa así un negocio necesita mucha inversión y hasta que amortices esa inversión pueden pasar muchos años yo he tenido una máquina y ya cuando la amorticé casi tuve que cambiar por otro entonces casi no le saqué beneficio o rédito porque una vez que acabé de pagarla no sé cuánto tiempo estuve hasta que se estropeó pasa con todos los electrodomésticos observo ciencia programada cuando dices ya esto me renta compras una cafetería para el bar te vale no sé cuánto y cuando la acabas de pagar ya tienes una avería y tienes que gastarte dinero en que te la reparen o comprar una nueva que a veces se rompen ahora cosas y tienes que comprar otra nueva o sea esto es complicado y nada pues os estaba contando pues mi historia pero bueno yo estoy orgulloso hombre os estaba diciendo que sí que he llegado a cobrar 3.000 euros en una semana o sea el periódico de fiestas hubo unos años muy buenos que tenía un montón de publicidad que se anunciaban todos los negocios luego otros años pues he tenido igual mil y pico euros de ingresos esa semana ¿qué se trata? pues de guardar el dinero o sea yo trato de compensar si una semana ingreso 1.500 euros y otra 180 o otro mes 180 intento ahorrar cuando tengo más que normalmente son las fiestas navidad carnavales que aquí se estela mucho o las fiestas de verano esos tres también semana santa cuatro periódicos al año dan un superávit bueno a mí me da un superávit de dinero pero también a los negocios de la ciudad o sea tú alquilas un bar en la bañeza igual te puedes pasar seis meses mirando al techo que sí que tienes clientes pero igual la cliente la que tienes fija todos los días te llega para pagar la luz igual hay meses que con todo lo que haces de caja te llega para pagar los impuestos incluso hay veces que te sale a perder o sea tú estás trabajando durante meses meses pero el Black Friday para el que no lo entienda va por esto que estás hay muchos negocios en Estados Unidos de América que están 11 meses trabajando perdiendo dinero bueno no perdiendo dinero en realidad sí porque haces el balance del año y estás hasta el mes 11 hasta noviembre has trabajado todos los 11 meses para pagar la luz los impuestos municipales al alquiler a los proveedores y los salarios y entonces ya ha llegado un mes o mes y medio y dices ah pues mira una vez que he pagado todo lo de todo el año ahora esto me rinde y tengo dinero pues lo mismo me ocurre a mí o sea yo y a muchos negocios de la ciudad estás todo el año pues lo comido por lo servido dicen en España y luego llega un mes que tienes dinero que ingresas y yo cuando ingreso pues digo pues mira como las fiestas aquí suben en agosto pues intento que ese dinero me quede ahí y claro cuando con 180 euros al mes me sale una avería un pinchazo una rueda algo del coche o se estropea la lavadora pues tienes ahí para tirar o este mes no me llega ni para comer entonces tengo ahí un colchón hasta diciembre en diciembre con el extra navidad pues tengo otro colchón hasta febrero que es más o menos carnaval y tienes otro colchón y vas tirando muchos negocios son ir manteniéndose y el triunfo es bueno el triunfo es mantenerse y ya si ganas algo pues y luego que dice que te venga el gobierno de España diciendo que claro que ellos como viven bien y los funcionarios que no saben porque reciben un salario etcétera no saben que que tú muchos meses y muchos españoles estamos trabajando muchos meses gratis gratis porque no produce ingresos suficientes nuestro negocio para pagar todos los impuestos que nos hacen pagar o incluso a veces estamos perdiendo dinero porque hay meses que te dan el balance te da negativo quedas a deber 300 euros o sea no solo has trabajado todo el mes para no ganar un sueldo sino que todavía palmas dinero normalmente lo bueno es llegar a un mes fiestas entonces en esas fiestas viene todo el mundo a celebrar al bar y toma un montón de cosas y compensas y ganas más entonces con lo que ganas más pagas todo lo que has dejado de pagar o los números rojos que tenías bueno pues hasta aquí mi experiencia de hoy espero que si vas a montar un negocio haberos ayudado y si alguien algún día pues quiere preguntarme algo pues yo os he contado la historia de un periódico local así en resumidas cuentas es todo bastante difícil pero hay que seguir luchando nadie te lo va a dar nada gratis no vengas a robarme mi casa porque ya ves que no tengo a veces ni para pagar el recibo de la luz y ¿cuál es mi triunfo? cuando todo el mundo me daba por fracasado y se me cerraron las puertas a trabajar fui capaz de crearme un propio negocio desde la nada y bueno me han criticado mucho dicen que era copi pega cuando yo me desplazaba a todos los sitios para hacer reportajes y me veía el alcalde el concejal porque estaba allí en las ruedas de prensa etc pero corrió el rumor estas chicas que os comenté ya y otras más y más gente que calumnia que algo queda ¿no? y la gente como no comprueba oye y se lo traga pues me hicieron bastante nada de año económicamente por envidias porque pensaban que me he forrado pero bueno también he tenido gente que quería ser mi pareja plan novio acostarse conmigo porque pensaban porque pensaban que yo era un youtuber famoso pero mira de esto igual hablamos el próximo día en el próximo episodio os cuento mi experiencia en youtube muy buenos días me he forrado me he forrado